Es parte de las campañas en Estados Unidos, se expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos, sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras. Entre México y Estados Unidos no se puede cerrar la frontera, porque es fundamental la integración. Imagínense cerrar la frontera un día, lo que significa de pérdida para las empresas estadounidenses y mexicanas, para las dos naciones, un día. Pero bueno, todo esto tiene que ver con las campañas. Además, ayer hubo elecciones, están celebrándose elecciones en los partidos, cuando menos he visto resultados de las internas en el Partido Republicano y va arriba el presidente Trump, le ha ganado a Desantes, que también tiene un discurso anti-inmigrante, porque piensan que de esa manera obtienen votos.